Con mucho sentimiento, para ti Alma Mendoza, de parte de Eric Vidal Y esta va dedicada para ti con mucho amor y cariño, Alma Mendoza, parte de tu flaco Eric Vidal Con mucho sentimiento, Juvios Cumbia El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor Quiero caminar tu pelo, quiera ser noche en tu piel Pensar que todo fue un sueño, después de descubrirte otra vez Y amarte como yo, lo haría Como un hombre, a una mujer Fui como cosa mía, y no poderme lo creer Mía, 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 mía Tú eres parte de toda mi piel Conocerte esa fue mi suerte Conocerte fue todo un placer No importa donde nos lleve el destino, yo siempre seré tu eterno enamorado Chapurrita Blanca Mendoza, lo dice tu amor Hilario Vidal, en Santana Rayón, Oaxaca Juvios Cumbia El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor Quiero caminar tu pelo, quiera ser noche en tu piel Pensar que todo fue un sueño, después de descubrirte otra vez Y amarte como yo, lo haría Como un hombre, a una mujer Fui como cosa mía, y no poderme lo creer Mía, 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 mía Tú eres parte de toda mi piel Conocerte esa fue mi suerte Mi suerte fue todo un placer Y con este tema quiero decirte Que le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino Y que siempre estaré a tu lado Te amo Alma Mendoza, lo dice Tu eres Pilar